Tenemos que escuchar con atención a esta noticia para aquellos que visitarán la Catedral Primada de México o viajarán de otra parte del mundo a visitar la Ciudad de México. La Arquidiócesis Primada de México desmintió una serie de anuncios que promueven supuestos recorridos por los secretos de la Catedral y advirtió a los fieles y turistas que eviten caer en posibles fraudes. En un comunicado difundido esta tarde, la Arquidiócesis de México señaló que en redes sociales circulan diversas informaciones sobre diversos tours dentro de la Catedral con acceso a lugares restringidos, supuestamente contando con permiso especial para acceder a secretos de la Catedral. Estos anuncios, indicó, piden depósitos en efectivo en tiendas de conveniencia y pagos con tarjeta de crédito o débito a través de plataformas de las mismas redes sociales a un particular o supuestas agencias de viajes. La Arquidiócesis precisó que la Catedral Metropolitana de México no ha otorgado permisos especiales ni existen tales secretos. La Catedral Metropolitana de México cuenta con una pastoral de turismo dentro de sus instalaciones, las cuales acudiendo directamente a nuestros módulos, se podrá acceder a visitas guiadas realizadas por nuestro personal calificado y con información verídica de nuestras diversas áreas, añadió. Oremos por aquellos que utilizan la fe para ganar fama o ganancia económica para su propio bien, engañando y utilizando las personas de buen corazón. Ya saben lo que les hizo el Señor a los mercaderes del templo, mi casa es llamada casa de oración y no una cueva de ladrones. Ojalá muchos de ustedes informen sobre este fraude a sus conocidos. Oramos al Señor. Alabado sea Jesucristo. La Catedral Metropolitana de México 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 Gracias.